Dale U. A horas de su primer ensayo con la U, Tundé visitó la casa del ídolo máximo. El recibimiento no pudo ser mejor y es que don Arturo Fernández, sobrino del gran Lolo, le dio la bienvenida al nigeriano. Por eso saludar y recibirte en la U. Mi tío es una bella persona, ha sido una bella persona, muy bueno, muy humilde. Y siempre todo por la U. Eso es verdad, la U. Hay compañeros míos que van a jugar en la U como penales. ¿Penales qué te dijo? Que estoy entrando en un gran club. Le da todo, sacrificate, corre, mete, maca goles y que va a ganar el cariño de la gente. Y eso vengo a hacer. Tundé en Aoro cumplirá 22 años en octubre próximo. Lleva dos en el Perú. Cienciano fue su primer club. Y esta temporada, la vivencia, o mejor dicho, la supervivencia en Cobresol, ha sido única. Desligarse no ha sido fácil. Se fueron como siete jugadores. Claro. Y no ha puesto ningún dificultad. Y llega un momento y... ¿Tú ibas a pagar pato? Sí. Y yo no... ¿Por qué me están tratando así? No, es que... queremos un beneficio y tal cosa, y tal cosa. Y yo... por favor... déjame ir. Con mucha tranquilidad, como he venido acá, sin ningún problema. De la final, el presidente, pues, pudo entender. cuando recién llegué acá, me costaba las jergas, ¿me entiendes? Y yo, bueno, acá me hablaban español. Y después... Ya, español sí pasaba, pero no tenías en cuenta las jergas. Sí, y yo... ¿Qué dijo? ¿Qué está diciendo? Me dijeron, causa yo. ¿Eso qué significa? ¿Para ir a la jerga que más te llama la atención? Mi batería, esas cosas. Y yo... ¿Batería, batería? ¿Solamente él? Sí, yo... Batería es lo que tengo en mi teléfono. De su posición en la cancha, ya habrá tiempo de hablar con Ñol. La hinchada, la trinchera y su aliento lo ha sorprendido. Entra con muchas ganas, con muchas ganas, y así que... Creo que cuando yo también tengo que saltar de capo, tengo que saltar como ellos, ¿me entiendes? Con muchas ganas, con muchas guerras, y espero que las cosas me salgan como yo pienso. Promesa, una sola. Estoy para meterme en todo, lucha por cualquier pelota, y marcar goles. Da a las hinchas una más alegría, ¿no? Una más alegría que en este momento están disfrutando. Y eso, y ponte a trabajar. El grito, solo uno. Dale, U. ¡Gracias!